Muy demostrativas, muy ilustrativas las presentaciones, pero veo que no hay un centro de acopio de información sobre todos estos temas. Entonces, ¿hay algún plan de organización futura de alguna entidad que se encargue de esto? Bueno, vemos, por ejemplo, que se formó hace muy poco una entidad para ordenar el transporte en general y no sé en este momento, y ahí viene la pregunta, en qué situación está, qué perspectivas hay. Sí, cómo ven ustedes que están en este tema, cómo ven el futuro inmediato en medio de esta vorágine política de incertidumbre que existe actualmente. Y qué perspectivas hay en todo esto, ¿no? Esa es la pregunta, gracias. ¿Alguna otra intervención para el doctor? Sí, por favor. Excelentes sus presentaciones, felicitaciones por ello. No hace mucho asistí a una conferencia de un profesor que hablaba sobre las ciudades inteligentes y ponía como ejemplo, bueno, puso varios ejemplos, pero se centró en Barcelona. Oye, decía, las ciudades inteligentes lo que tratan es que a través de la oferta de una serie de beneficios, servicios que daba la ciudad, hacía que el ciudadano mejorara tremendamente en su desempeño, en su bienestar y ponía el ejemplo, por ejemplo, perdón, ponía un ejemplo bien claro de que el regular el tránsito, por ejemplo o hacer que las universidades estuviesen muy cerca a la gente joven, que la gente joven viviese dentro de una ciudad de tipo universitaria o que hubiese la oportunidad de la gente de tener zonas de esparcimiento, mejoraban notablemente eso y que la tasa de suicidios disminuía de manera significativa, la mortalidad por accidente de tráfico o de tránsito igual. Entonces, me parece que es una… me llamó mucho la atención esa perspectiva que le ponía sobre el impulso que deben darle desde las alcaldías a las ciudades. Entonces, yo quería saber si ustedes conocen de esto, un poco de las ciudades inteligentes, de lo que comentó este profesor. Bien, entonces vamos a pedir la opinión de nuestros distinguidos ponentes en relación a estas dos preguntas. Comenzamos con el doctor Cutipe. Gracias. Bueno, sí, me preguntaba si era un ejemplo de inteligencia emocional, porque estoy entrampado en la inteligencia digital, que es la inteligencia que actualmente la sociedad trata de valorar mucho más. Y sí es cierto, en salud mental sabemos que los contextos determinan las conductas. Y cercanamente, yo recuerdo un articulista hace años cuando se inauguró el Parque de las Aguas, en uno de los diarios principales, resaltaban cómo es que los ciudadanos de Lima, al pasar la puerta del Parque de las Aguas, nos convertíamos en ciudadanos de una sociedad muy organizada. Entonces, y sin que haya mediado, y todos de repente diferenciados por nuestros niveles educativos o nuestras diferencias culturales. Y nosotros, desde una perspectiva sistémica, sabemos que obviamente las conductas se regulan desde sus contextos. Y de hecho, existen contextos en que las personas son lo más importante y sus relaciones son lo más importante. Lo más probable es que las relaciones entre las personas y con la propia sociedad sean mucho más armónicas. Hay muchos estudios, hay ejemplos que ejemplifican cómo es que esto funciona. Y se me viene a la mente un estudio que fue publicado el año pasado por la Asociación Americana de Psicología, que daba cuenta de una experiencia social en determinado estado de Norteamérica respecto a la cantidad de zonas de parques, de zonas con vegetación en determinadas poblaciones, que está muy asociado al bienestar emocional y obviamente a problemas relacionales, a la disminución de problemas relacionales. Hay muchos ejemplos que tienen que ver con eso. De hecho, es parte de hacia dónde tenemos que ir como sociedad. Respecto a la primera pregunta en relación a un sistema que centre la información, por ley hay un decreto legislativo, perdón, no es ley, hay un decreto legislativo que es del Ministerio del Interior que fortalece la seguridad ciudadana y señala la creación de un observatorio de seguridad vial y de lesiones. Lamentablemente es centrado en lesiones por accidente de tránsito, pero en donde tanto el Ministerio de Transportes, Interior y Salud son los que tienen que reunirse y generar ese espacio, liderado por transportes. Lamentablemente hasta el momento no se ha efectivizado, porque este decreto legislativo es del año 2012, si más no me equivoco. Transportes ha tenido intenciones, pero hasta ahorita no lo ha llegado a concretar. El tema es que Transportes no genera información. Quien genera información es policía y salud. Y el cuestionamiento de nosotros en ese aspecto era ese, porque cuando Transportes va a generar la data, va a generar el sistema, pero quien alimenta, que es salud e interior, no están generando la mejor información. Y ahí va a venir un vacío. Vamos a tener un buen sistema, un buen software de repente, pero la recolección primaria no va a ser la adecuada. El Instituto de Medicina Legal también creo va a participar en ese proceso. Como salud, como Ministerio de Salud, tampoco tenemos, quizás si eso es algún momento lo hemos pensado, nosotros pertenecemos a un área de lo que es seguridad vial principalmente, porque está como una función, unas intervenciones estratégicas en seguridad vial, una función de la Dirección de Promoción de la Salud. Pero nosotros hemos ido pensando que deberíamos ir un poquito más allá y ver justamente lo que señalaba el doctor Cotipé. No tenemos un área que vea, que concentre todos los temas de lesiones externas. Y hablamos de lesiones por seguridad ciudadana, por seguridad vial, quemaduras, por ejemplo, entre otros aspectos, que no hay quien concentre esa información ni no hay tampoco quien defina intervenciones que puedan estar dirigidas a lo que el doctor Cotipé señalaba. ¿Cómo hacemos frente a la anomia? Por ejemplo, que ahorita es bastante crítica y creo que le doy toda la razón en ese aspecto. Entonces, pienso que desde el Ministerio de Salud hemos atacado bastante transmisibles, no transmisibles, pero hemos dejado un poquito olvidadas a las lesiones externas. Y debe ser, pienso yo, en el sentido de que pensamos que las causalidades y no están en nuestro total control. Como salud no está en nuestro total control el tema de las lesiones externas porque entra transportes, entra interior con mayor fuerza o con mayor funcionalidad. y salud acompaña y solamente prácticamente no tiene dificultades para implementar intervenciones que puedan cambiar esa figura. Entonces, ahí eso es un punto de trabajo que nosotros esperemos poder concretar. Y respecto a la segunda pregunta de ciudades, hay desde un tiempo atrás, y claro, y ese es un tema bastante interesante, ya la Organización Mundial de la Salud hablaba que en el 2030, gran parte de la población va a ser urbana. Entonces, ha empezado la mirada territorial de ciudades, y hablamos de ciudades saludables, por ejemplo, promoción de la salud, la última conferencia mundial de promoción de la salud en Shanghái habla ya de ciudades saludables. Hay ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, han empezado a mirar cómo, con lo que decía el doctor Coutipé, la importancia del entorno para el comportamiento y la vida de la persona, y cómo esa ciudad regresa a ser lo que fue en su primera concepción. La ciudad nace para proteger al ciudadano, sin embargo, ahora vemos que en las ciudades mueren más los ciudadanos, mueren por asaltos, mueren por accidentes de tránsito. Entonces, en esa figura es lo que se cuestiona hasta cierto punto, el hecho de que se requieren medidas, lo que decía Shanghái es tomar decisiones políticas arriesgadas, tomar decisiones audaces, es decir, es la palabra, audaces en el sentido de generar condiciones en la vida que posibiliten mantener la salud y preservarla dentro del territorio. Lo que señala el doctor de Ciudades Inteligentes es un punto que en el tiempo se debe de mirar dentro del marco de ciudades saludables. Nosotros, por ejemplo, estamos empezando a trabajar, a diseñar lo que serían municipios con buenas prácticas en seguridad vial, por ejemplo. O sea, empezar a decirle al municipio qué es lo que podría hacer para poder reducir este tipo de problemas. Darle una orientación para que pueda implementarlo dentro del marco de sus funciones. Y no todo es presupuesto, porque generalmente ese es un punto de quiebre cuando se trabaja con un gobierno local. Prácticamente nosotros hay intervenciones que son costo efectivas. No necesitas mucho presupuesto para lograr una intervención específica. Una simple señalización alrededor de un colegio reduciendo a 30 kilómetros por hora vas a reducir accidentes, por ejemplo. Entonces es parte de los procesos que se pueden implementar y mejorar. Solo para complementar respecto a esto, es cierto, necesitamos articular todo este trabajo y centrarlo, pero debemos partir también desde la base. Hablábamos justo de este tema de subregistro y se da. Por un tema también muy sensible que ha pasado mucho tiempo y que todavía se da. La mayoría de las instituciones que tienen a cargo el recojo de esta información son instituciones públicas y sabemos que en las instituciones públicas el engranaje de la actividad laboral no es a veces la adecuada. Lo he visto en mi institución y lo vemos, creo, muchos de acá que vienen de servicios asistenciales en los hospitales. A quienes se envía generalmente el archivo, muchas veces a los trabajadores que se quiere castigar. Entonces, si un trabajador va sobre esa base, no va a tener ningún ánimo de trabajar. Nos ha costado un buen tiempo entender que ahora que tenemos una Escuela Nacional de Archivadores y que los profesionales han ido entrando a muchas de las entidades públicas, entender que definitivamente no estábamos trabajando adecuadamente. Entonces, cambiar esa actitud también es una responsabilidad de cada… del Estado, obviamente, y de todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias a nuestros distinguidos ponentes, su generosidad por compartir sus ideas, su tiempo trabajado en esos temas. Nos han dado excelente información, nos han hecho una inspiración muy grande y nos han dejado con más preguntas, creo. Es un desafío, yo creo, este tema que ha planteado la Academia con mucha propiedad, siendo una causa tan grande y tan sentida de muerte en nuestras poblaciones, desde edades tan jóvenes. Todavía no hemos encontrado, creo, un camino y creo que es un buen comienzo o reinicio de estrategias. A este punto, entrego la mesa, señor Presidente. Gracias. Aplausos.